Poncho de Nigris desafía a Adrián Marcelo en la Arena Monterrey. Adrián Marcelo sigue del ojo del huracán tras su abrupta salida de la famosa casa. La decisión del influencer de abandonar el reality show no solo sorprendió a sus seguidores, sino que también encendió una serie de controversias, generando aún más revuelo entre sus compañeros y otras figuras públicas. Poncho de Nigris, quien fue finalista en la primera temporada del reality show, en una entrevista con Jorge El Burro Van Ranking, reveló su disposición a resolver las diferencias con Adrián Marcelo, esto a través de un posible enfrentamiento físico en la Arena Monterrey. Hasta el momento, el influencer Adrián Marcelo no ha respondido a las declaraciones de Poncho de Nigris. Sin embargo, la situación sigue generando especulaciones y mantiene a los seguidores del reality show y a los medios en espera de los próximos movimientos de todos los involucrados. También es importante recordar que Adrián Marcelo no es ajeno a las controversias con la familia de Nigris, pues a lo largo de su carrera ha lanzado varios comentarios críticos hacia esta familia, lo que ha avivado una clara enemistad con Poncho de Nigris. De Nigris confesó que, en un intento de orientar al influencer, le ofreció varios consejos sobre cómo afrontar el reality show. Sin embargo, Adrián Marcelo, según Poncho, desestimó estos consejos. También mencionó que Poncho de Nigris conoce muy bien a Adrián Marcelo y que le hubiera gustado que se hubiese portado de otra manera dentro del reality show. Aclaró también que Adrián Marcelo no fue tan inteligente dentro de este proyecto. De Nigris le aconsejó que entrara y jugara con el corazón, pero al final Adrián Marcelo terminó jugando por estrategia. Antes de que entrara, Poncho le aconsejó que jugara muy bien, que se guiara por algunos de los grupos y que fuera de menos a más. De Nigris también comentó que, a pesar de su buena intención de ayudar a Adrián Marcelo, el influencer simplemente parecía indiferente ante su perspectiva. Este desencuentro pone en relieve la complejidad de las relaciones en el mundo del entretenimiento y, además, añade una capa a la turbulenta situación en la que se encuentra Adrián Marcelo. ¿Y tú? ¿Crees que hay un encuentro entre Adrián Marcelo y Poncho de Nigris? Y en caso de ser así, ¿tú quién crees que ganaría? Déjanos en comentarios tu opinión. Y en todas partes, ¡ponte EXA! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!